¿Qué es lo que? Corillo, buenos días, nos acabamos de levantar, porque anoche me acoté, estaba exciting anoche, con el flow del brother Pujols, y hoy, cuando me levanté, me puse a buscar entre mis cosas, y adivinen, adivinen, fue, adivinen, ustedes tienen este, adivinen. Fuan, miren esta vainita, adivinen, cuando ella dice el 600, adivinen. Para mi hermano Carlos, con mucho aprecio, que Dios te siga bendiciendo. Siempre en tu carrera, adivinen, eh, adivinen. Pero no es solo eso, Corillo, adivinen. Fuan, adivinen. Esto ustedes no lo tienen, nada de. Eh, adivinen. Fuan, eh. Eh, ah, esto tú no lo tienen, a ver, estos son los 500. Eh, adivinen. Los 500. Eh, de machín abajo, güey. Eh, y entonces, ¿qué hacemos con esta combination ahora? Ahora, ay, 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 tengo mucha gente con frío, mucha gente con frío. Y, y, adivinen. ¿Quién más está aquí? ¿Eh? ¿Fuán? ¿Quién más está aquí? ¿Fuán? ¿Quién más? ¿Fuán? ¿Fuán? ¿Quién más está aquí? Mira, mira, mira quién está aquí. ¿Fuán? Adivinen. ¿Eh? ¿Y ven? ¿Fuán? ¿Eh? ¿Seguimos? ¿Quién más está aquí? ¿Fuán? ¿Eh? ¿Y quién más? ¿Eh? ¿Y quién más está aquí? ¿Y este quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Tú sabes dónde? ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Y quién es ese? ¿Eh? ¿Y ese? ¿Tú sabes quién es? ¿Eh? ¿Y Chiró? ¿Y ese? ¿Quién es? Puro Hello Fame. ¿Y ese? ¿Y este quién es? Porch Rodrigo Puro Hall of Fame Adivinen Quien viene ahora Ay adivinen Y ese ustedes lo tienen Ese Este de aquí Este ustedes no lo tienen Los de mi Ese ustedes no lo tienen No lo tienen Este Tampoco lo tienen Pero lo estoy por remover de vaina Lo estoy por remover Y este que viene ahora Y este que viene ahora Y este que viene ahora ¿Eh? Ustedes tienen ese Y ese que está ahí Ustedes no lo tienen Ese Ustedes no lo tienen Y ese Y ese lo tienen ustedes Y ese lo tienen ustedes Ahora viene El mejor El mejor El mejor Vamos a seguir por aquí Puro Hall of Fame Y ese Ustedes lo conocen ¿Eh? Y a ese que está ahí también A Gary Sheffield Ustedes lo tienen ese Vamos a ver ¿Qué es para acá? Porque yo tengo un rincón Que tengo que tener Un ovate Que tengo que tener Un ovate Loquísimo Están en otro lado En otro lado Están Y eso Ustedes la tienen ¿Eh? Ustedes no la tienen esa ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y me imagino Cha 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 Adivinen Adivinen Y esa Ustedes la tienen Esa 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 Ustedes no la tienen ¿Eh? ¿Eh? El final Para el final ¿Eh? Le sigo dándolo Y esta Ustedes la tienen Y esta ¿Qué fue? Se fue la luz Esta Ustedes la tienen Esa ¿Eh? Esa Ustedes no la tienen ¿Nada? Esa Ustedes no la tienen ¿Nada? Ni Tampoco Tienen la de Mariano Ustedes no la tienen Ustedes no la tienen ¿Nada? Estas Ya la tienen Esa ¿Eh? Aquí está Kirch Aquí está Mariano Aquí está Pedro Aquí está Roger Clemen Aquí está Sergio Aquí está Es un flow Ya no le voy a dar Más luz Ya Me voy a ir a dormir Otra vez Gracias